en la descripción del vídeo dejaré los enlaces vale como en el anterior vídeo los enlaces de donde podemos conseguir estos papeles el precio de más este y tenemos hemos puesto papel de aluminio a todo el jeep y después le hemos dado una capita de barniz lo hemos dejado secar unas 48 horas y vamos a proceder a poner este papel, este tipo de papel vamos pintando donde queramos que se pegue el papel le vamos a dejar el lomo para ponerle otro tipo de otro color por lo que vamos a marcar, vamos a marcar una línea por aquí no, vamos a marcar una barra ¡Suscríbete al canal! Ya una cara, una cara de ella no ha secado. En este momento se va a secar. Ha tardado dos minutos y prácticamente no ha tardado ahora. Le vamos a pegar, a ver, aquí, este papel. Vamos a ver cómo queda. Es la primera vez que lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar con el pincel donde nos queda por pintar, que es en esta zona, en la zona del lomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, ya está secado. Ya está transparente y ahora le puedo poner el papel. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!